Una de las preguntas más comunes que recibo de negocios y de personas que quieren incursionar a la parte de redes sociales y quieren empezar a hacer contenido. Y obviamente lo que están buscando es viralidad, llegar a más personas, tener un gran alcance. Pues la verdad es que no todos nos sentimos muy a gusto con el tema de redes sociales y a veces no lo entendemos. Y la verdad, yo de entradita te lo digo, hay veces es complicado entender cómo es que funcionan los algoritmos de alcance en redes sociales. Pero sí te puedo dar un consejo de cómo es que tú puedes empezar a trabajar, a tener más alcance, más posicionamiento, ya sea de tu negocio o de tu marca personal. Dependientemente de qué sea lo que quieras impulsar a través de estos medios. Para empezar rápido, pues te digo que es bien importante utilizar estos medios porque es una excelente forma de darte a conocer, de dar a conocer los productos que tienes, los servicios. En general es una forma excelente de poder generar alcance gratis, o sea, de forma orgánica, sin tener que pagar con anuncios, solamente haciendo contenido. Y las recomendaciones, la recomendación más importante que yo le doy a la gente es, tú tienes que hacer contenido que tenga dos factores. Bien, bien importante. Número uno, que entiendas la ventana, yo le llamo la ventana de viralidad. O sea, la ventana de viralidad es eso que está premiando, digamos, los diferentes algoritmos de las diferentes redes sociales. O sea, no es tan sencillo obtener un gran alcance, por ejemplo, en una red social como Facebook, a diferencia de una de Instagram o a diferencia de una TikTok. Y obviamente los formatos van variando. De repente te premian unos, de repente te premian otros. Yo, por ejemplo, cuando inicié hace algunos años, la ventana de viralidad estaba, por ejemplo, en los videos de 3 a 5 minutos en Facebook. Hoy, mientras estoy grabando esta galleta, te puedo decir que la ventana de viralidad está en los videos cortos de 30 segundos o un minuto. En plataformas como TikTok o Reels, por ejemplo, en Instagram o inclusive en YouTube Shorts. Pero esta es mi primera recomendación como tratar de entender estas ventanas de viralidad. Y ahorita, mientras tú estés escuchando esta galleta, quizás, digo, no sé cuánto tiempo ha de haber pasado desde que yo la grabé. Quizás la ventana de contenido cambió y migró a otro tipo de contenido, a otro tipo de formato. Lo importante aquí es que en el momento que tú estés escuchando esta galleta, identifiques en dónde está la ventana de viralidad en cada red social. Este es el consejo número uno. Y el consejo número dos es que siempre busques hacer contenido diferente. Hay mucha gente allá afuera haciendo diferente tipo de contenido. Algunos haciendo de comedia, algunos haciendo educativos, algunos haciendo videos, no sé, explicándole historia, etc. Siempre encuentro una forma diferente de explicar lo que quieres hacer. Por ejemplo, yo a lo largo de todo mi contenido y del tiempo, no sé cuánto tiempo llevé siguiéndome, pero yo en algún momento hasta me llegué a disfrazar, crear personajes para explicar conceptos que quizás algunos pensarían que son muy complicados o difíciles de entender. Pues esto con el objetivo de educar a la gente y que también pasaran un buen rato. Entonces, en lo que sea que quieres hacer, lo que sea que es el contenido que quieres generar, siempre busca hacer algo diferente. Diferente que la gente reciba más amablemente o que esté más abierta a recibir ese tipo de mensaje, independientemente de lo que quieras explicar. Así que aplica estos dos consejos para tu marca personal, para tu empresa, al momento de querer posicionarte en redes sociales. Aprovecha las ventanas de viralidad y aprovecha haciendo contenido diferente.